A ver, le han hecho una entrevista, bueno, es que estaban con lo de las madres protectoras en Spanish Revolution, ¿vale? Madres protectoras es como un eufemismo para decir, vamos a defender a cualquier mujer, se le acuse de lo que se le acuse y vamos a poner prácticamente cualquier excusa, ¿vale? Porque, yo que sé, hay como una suerte de esencialismo alrededor de las madres a partir del cual no pueden comportarse de una manera tóxica, de una manera egoísta, no pueden tener rasgos sociopáticos y desde luego no pueden mentir o no pueden engañar en pos de buscar ciertas prebendas, en procesos de separación y todas estas cuestiones, ¿vale? Eso no existe, solo existen las... Aquí a mí me da bastante pereza, ¿cuánto tiempo llevo mute? En eso están los de Spanish Revolution, ¿vale? En lo de las madres protectoras Y mire, los más paradigmáticos han sido los más famosos, la Juana Ríos Casi un minuto, tío Casi un minuto Todo mi tremendo speech se ha ido al garete, tío En serio, no, a ver Lo que básicamente decía es que esta gente está con lo de las madres protectoras ¿Qué? Generando un esencialismo alrededor de las madres a partir de las cuales parece que ellas no pueden ser malas personas, mentirosas O engañar para intentar sacar prebendas en procesos de separación y utilizar la ley para sus ventajas Y tiene que ser por una necesidad cuasi canónica Si una madre secuestra a su hijo, si una madre acusa a un padre de algo, tiene que ser porque el padre automáticamente es un criminal Y si la ley no lo acepta como tal, entonces es una ley machista y hay que proteger a estas madres protectoras ¿Qué pasa? Que bajo esta premisa muchas veces, pues lo que se ha hecho es, se ha indultado a criminales, a delincuentes Y luego cuando se ha intentado defender, como el caso era indefendible, pues se ha acabado pagando como le ha pasado a Irene Montero Pero bueno, a ver, venga va, vamos a escuchar esta parte de Pamela Palenciano que habéis dicho que me menciona, ¿no? Con todo el cariño Apapándote un poco de esas historias, ¿no? Sí, de ellas, bueno, las conozco hace muchos años, estas mujeres son miles y miles y miles Los más paradigmáticos han sido los más famosos, la Juana Rivas, ¿no? María Sevilla, toda la madre de Infancia Libre, María Salmerón Irune Costumero, o sea, pero son miles y miles de mujeres Muchas son anónimas justamente para proteger a ellas y a sus criaturas Y si la ultraderecha ya ha metido alguna cantadita ya en Twitter Lo que pasa es que no le he hecho mucho caso porque sabes que si retuiteas se pone eso ardiendo Pero a mí hay ex de ellas que me odian hace tiempo, que me hacen sus vídeos Que se alían con otros famosos como Hetero Blanco, que son colegas Entonces, va, la Palenciano es amiga de tu ex, que es una secuestradora, que no sé qué O sea, que hace tiempo que los tengo un poco así ¿Hetero Blanco? ¿A quién se refiere? Vamos a ver Yo he entrevistado en ese sentido a... o yo he traído a Rafael Marcos Y a... tiki, tiki, tiki... Hetero Blanco seré yo, ¿no? Me imagino, digo yo Y a Carlos Salgado Este vídeo ya está hetero blanco de este canal tuyo de Twitch Hoy ya está cortando ya para hacerme el... Sí, la verdad es que sí Pero vamos, que me la suda Tampoco estoy cortando, estoy reaccionando porque aquí la gente es una cotilla y me lo ha pasado Cigoto hetero blanco, ¿eh? Cómo nos conoce Esta obra ha sido un acto de justicia, tía Esta obra ha sido un acto de justicia, tiene una dramaturgia maravillosa con Iván Larreinaga Una dirección con mi cuñada Laura Paca, maravillosa Ha sido un acto de justicia y homenaje a ella y a sus criaturas Por más que quieran escribir libros de mierda Hablando de hombres buenos y hablando de que yo no sé qué Porque tiene... Ah, el libro de algunos hombres buenos de Kiko Alcedo Está diciendo que es un libro de mierda, ¿vale? Que me imagino que blanquea maltratadores y demás Y está escrito desde las mentiras Manipulados también a los hijos que ahora que ya son más grandes Le han hecho creer que todo lo que contaron cuando eran niños era mentira En fin ¿Sabes qué? Claro, claro, el hijo de Rafael Marcos El hijo de Rafael Marcos Que dijo en una entrevista que le tenía miedo a su madre Que tenía 16, 17 años y demás Que fue prácticamente Manipulado, le lavaron el cerebro Y luego le han tenido que estar tratando Todavía está yendo a psicólogos y demás Este señor, este niño ahora mismo está mintiendo O sea, una madre no le puede lavar el cerebro a un hijo Pero un padre, por supuesto que puede hacerlo Porque los hombres, los varones Tenemos un superpoder telequinético Para lavar cabezas que las mujeres no tienen Entonces, ahí hay una diferencia Bastante clara Y que yo creo que la justicia debería tener en cuenta ¿Vale? El superpoder para lavar mentes ¿Vale? El superpoder para hacer creerle a la gente algo que no ha sucedido Es algo, una herramienta que solo poseen los padres Mi primer reportaje que escribí en mi vida Para contexto al poco de acabar la carrera Fue sobre el síndrome de alienación parental Hace muchísimos años Hace muchísimos años Y no flipaste cuando estaba escribiendo sobre eso Claro, no entendía nada Porque de repente yo me enfrenté a eso Lo leí una vez y dije Hostia, voy a investigar sobre esto Voy a hacer un reporte sobre esto Y me quedé loquísima Hice un reportaje sobre el síndrome de alienación parental Tía, pues ojalá cuando pueda Barguiab, gracias por la suscripción Entonces, si hiciste un reportaje Sobre el síndrome de alienación parental Marina Lobo Entenderás que lo que está diciendo Pamela Palenciano De que al hijo de María Sevilla Ahora mismo le habrían lavado el cerebro No puede ser más que una fabricación ¿Cómo funciona lo del síndrome de alienación? O sea, prácticamente Aquí Pamela Palenciano acaba de decir A este niño que le han lavado el cerebro Porque claro, le han hecho creer tal Y ahora le han hecho creer Que las cosas que dijo no las dijo Porque bla, 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 bla Eso está ahí Y eso está muy bien Pero, sin embargo Ahora dice esta Que el síndrome de alienación parental no existe Es decir Que ¿Cómo se explica entonces Que le hayan lavado el cerebro al niño? Si no existe la manera De alienar a los chavales Por parte de los padres O a lo mejor es que no existe La manera de alienar a los chavales Por parte de las madres Es eso lo que queréis decir Vosotros lo que queréis crear Es una suerte de narrativa esencialista A partir de la cual Unos señores son malos Y unos señores tienen la capacidad Para hacer el mal Hacer daño Agredir Violentar Y todas estas cuestiones Y las otras Solo tienen la posibilidad De ser víctimas ¿Vale? No entiendo En qué parte De todo vuestro discurso Encaja Que pueda haber Señoras hijos de puta Que mientan Y que eso es la justicia Para su beneficio ¿Vale? Igual que puede haber Señores hijos de puta Que son unos maltratadores Y que son unos Degenerados No lo entiendo La verdad Espérate Que ya está Fernando Díaz Ya está Fernando Pero yo creo Que podemos aguantar Un minuto Para que lleguemos A los 8 No sé si Espérate A lo mejor Me está escribiendo Mira Hetero Blanco No me dice eso Ellas defienden La igualdad Solo los hombres Pueden hacer el mal Esta gente ¿Hasta cuándo Va a seguir Cobrando de nuestros impuestos? Esto también te interesa Pamela Palenciano Hablando en Spanish Bankerruption De Juana Rivas Infancia libre Y de los hombres Que se organizan Para quitarles los niños A sus madres Claro Con Juana Rivas Además Estuvo en nuestra casa También Que de Juana está en mi casa Juana está en mi casa Mientras Porque Juana ha hablado De maltrato O sea Del maltrato De este señor Contra los hijos Bueno El caso de Juana Rivas Es espectacular Yo os recomiendo Que os leáis El libro De algunos hombres buenos Porque ahí es la primera vez Que Francisco Arcuri Da unas declaraciones Para contar un poco Su versión Si os habéis fijado Francisco Arcuri No ha hablado a la prensa En ningún momento En los últimos años En este libro Donde se cuenta Su parte de la historia Y flipáis Flipáis Como estas señoras Utilizaron a Juana Rivas Tío Para Para sus objetivos Y para casar su agenda Es alucinante Cuando llega Infancia Libre Que además Todo lo que hace Infancia Libre Es un complot A ver Juana Rivas Es que alguien se piensa Que Juana Rivas Es una persona Que vino de Italia Con la idea De denunciar Y apoyarse en esto Y demás Y no fue así Tío Lo de Juana Rivas Fue una concatenación De sucesos Y de elementos Que al final Le hicieron creerse A ella misma Que era la protagonista De su propia película Pero Juana Rivas En ningún momento Había sido Ni feminista Ni había estado En estos rollos Ni nada por el estilo Y la primera vez Cuando denuncia A Francesco Arcuri Al llegar a España Es de forma instrumental Para recibir Una serie de ayudas No lo hace Porque realmente Quiera utilizar eso Más adelante Para no darle Los hijos Y demás Es una historia Es una historia Muy retorcida Una historia muy retorcida Y esa señora Juana Rivas ¿De dónde sacas Los remixes de Zelda? Nickyntón Gracias por la suscripción Juana Rivas Fue una O sea Toda la historia Y toda la narrativa De Juana Rivas Fue una fabricación De todas estas señoras No tanto No sé el papel Que jugaría Pamela Palenciano Pero sí Todo lo de las mujeres Todas estas asociaciones De Maracená En Andalucía Y demás Tuvieron bastante que ver Marioneta Podría ser el nombre Sí ¿Dónde sacas Los remixes Del Zelda? Están en Están en Bueno a ver chicos Voy a ver si ya está Fernando Díaz Vía Nueva Un segundín Hacen Lo de las niñas Entonces Con